Ya se ha presentado el Balón de Rusia 2018 y creemos que es un buen momento para repasar las anécdotas de los balones de la historia de la Copa del Mundo. Empezamos con Uruguay 1930. Todavía no había balón oficial. Cada selección presentaba el suyo para jugar el partido. Y al llegar a la final se tomó una decisión insólita. La primera parte con el balón que presentaba Argentina, el modelo Tiesto, y la segunda parte con el modelo que presentaba Uruguay, el modelo T. El balón oficial de la Copa del Mundo de 1934 fue el Federale 102. Si repasáis imágenes de aquella época veréis a muchos futbolistas con boina o con gorra. Y no era por estética, era por los cortes que se producían en la frente cuando remataban de cabeza los balones con aquella costura externa para finalizar el balón. La característica principal del nuevo Federale es que se delinea esa costura, con lo cual desaparece esa estética de los campos de fútbol. La Copa del Mundo se va a Francia. En 1938 la cifra fue muy conservadora y lo que hizo fue evolucionar el Federale y hacer un balón con las mismas características sin costuras. Se llamó el Alen. Tras el balón que supuso la Segunda Guerra Mundial, la Copa del Mundo se retoma en 1950 en Brasil. El balón, el Super Duplo T. Todos estos años hacen que el balón se haya podido evolucionar y sea de un cuero mucho más suave y más ligero. Como anécdota, el balón con el que se terminó de disputar el partido del maracanazo está expuesto en el American Soccer Museum y este es su estado 60 años después de recibir su última patada. 1954. Los ojos del planeta fútbol miran para Suiza. El balón, el Swiss World Champion. Dos características especiales que innovan con este balón. Por un lado, las costuras van hacia adentro para eliminar toda la superficie áspera que tenían los balones con las costuras normales y además el color está hecho en un tono anaranjado. Suecia, 1958. El Mundial de la Irrupción de Pelé. Como característica con respecto a los balones, se fabricaron dos balones con dos colores diferentes. El mismo balón llamado Top Star se fabricó en un color cuero, cuero sin curtir y en un color blanco. Durante la fase de clasificación y de grupo se jugaron indistintamente con uno con otro. La final, siempre con balones blancos. Chile, 1962. Tiene el que para mí es el nombre del balón más original de todos los tiempos. Se llama Mr. Crack. Se fabricó a mano en Santiago de Chile y como característica o anécdota, durante 18 años después del Mundial, el balón oficial de la Liga Chilena fue el Mr. Crack. El Dinaterra, 1966. Es uno de los mundiales más recordados por la irrupción de una generación de futbolistas ingleses lideradas por Bobby Charlton. El balón, el Challenge, fabricado por Slazinger. Slazinger hasta la fecha había fabricado pelotas de tenis. De hecho, sigue siendo el proveedor oficial de Wimbledon. Para este Mundial fabricó un balón de fútbol en un acabado de cuero normal, pero como novedad para la final, un color diferente. El balón de la final fue naranja. La Copa del Mundo en 1970 se va a México y Adidas entra desde ese momento como proveedor oficial de balones de fútbol. Su primer balón, el Telstar, un icono que continúa todavía en nuestro tiempo como representación del balón de fútbol. ¿Por qué Telstar? Porque fue el primer mundial televisado, con lo cual, balón blanco con manchas negras para diferenciarlo en unas televisiones de blanco y negro. Y Telstar significa Television Star. La siguiente Copa del Mundo fue en Alemania, en 1974. El éxito del Telstar hizo que Adidas repitiese fórmula cuatro años después. Como característica, los balones estaban fabricados parte en Francia, parte en España. Todavía estábamos muy lejos de los balones actuales fabricados en Asia. Argentina, 1978. Adidas crea otro icono. El diseño del Tango Durlast es un diseño que nos acompañaría prácticamente hasta el Mundial de 1998. El nombre de Tango viene del popular baile argentino. En España, 1982, Adidas vuelve a repetir la fórmula del éxito. El Tango había gustado, con lo cual se repite exactamente el mismo diseño para el modelo de cuatro años después. Diferencia, en vez de Tango Durlast, se llama Tango España. Y además, el balón está fabricado en España. El Mundial de 1986 en México es uno de los mundiales más recordados por la increíble aportación individual de un futbolista, Diego Armando Maradona. El balón con el que deslumbró al mundo fue el Arteca. El primer balón que no era de cuero, era un balón de microfibra sintética. Vamos a Italia 90. Quizás no es un mundial recordado por la calidad futbolística, pero sí es el mundial en el que tanto coleccionistas como futbolistas se ponen de acuerdo y dicen que el Etrusco es el mejor balón de todos los tiempos. Tanto el nombre como la decoración está inspirada en la cultura etrusca. En 1994, un país sin ninguna cultura futbolística como Estados Unidos es el encargado de organizar el Mundial. El balón, el Cuestra. Y la decoración está inspirada en toda la industria aeronáutica de Estados Unidos, la carrera espacial, etcétera, etcétera. Cohetes de alta velocidad puestos en un balón de fútbol. Mundial de Francia 98. El balón, el tricolore. Muchas cosas que contar sobre este balón. Por un lado, es el primer balón no fabricado en Europa. Ya nos hemos ido a fabricarlo a Asia. Segundo, es el último balón con el diseño tango. Desaparece, ahí las deja utilizar el diseño tango. Y tercero, la inspiración. La inspiración está en la bandera tricolor francesa y el gallo de la selección local que además fue la campeona del mundo. Corea y Japón 2002. El modelo Fibernova desalta la polémica porque rompe con todos los esquemas. El color principal ya no es blanco, es amarillo y la decoración no es negra, es en colores llamativos formando turbinas. ¿Qué significa? Pues la fiebre por la innovación de las culturas asiáticas. El Mundial de 2006 se celebra en la casa de Adidas. La marca alemana quiere hacer algo grande para su Mundial. Por eso rompe con todos los esquemas, desaparece en el modelo de pentágonos y hexágonos y forma unos paneles distintos que hacen más esférico el balón. Además, desaparecen las costuras, todo termosellado. Y como característica, en el balón aparecen todos los datos del partido. Equipos que se enfrentan, fecha del partido, nombre del estadio y hora del pitido inicial. Sudáfrica 2010. Por unanimidad, el Etrusco ha sido el mejor balón de la historia de los Mundiales. El Habulani es el peor balón de la historia de los Mundiales. Críticas por todos lados, sobre todo de los porteros, por su superficie resbaladiza y su vuelo inestable. En el lenguaje Isuzulú, Habulani significa celebrar, de ahí el nombre del balón. Brasil 2014. Último Mundial hasta la fecha. La marca se pone las pilas. El balón brazuca es del agrado de todos los futbolistas. Como anécdota, para decidir el nombre del balón, se votó entre la población brasileña, donde cada uno podía aportar su nombre y luego votar entre los favoritos. Los tres finalistas, Bossa Nova, Karnavaleska y el ganador, brazuca. Y terminamos con el balón del próximo verano, el balón de Rusia 2018. El balón hace un homenaje al Telstar del 1970, pero ya no es una estrella de televisión, ahora es una estrella digital. ¿Por qué? Porque incorpora dentro un chip con el que no solamente podremos saber si es gol fantasma o no, sino que además medirán muchos parámetros de los juegos de los futbolistas.